hola a todos vamos a tratar un tema muy interesante y muy útil cuando vamos a la farmacia por una medicación o cuando nos pregunta el médico lo que estamos tomando es muy difícil convenceros de lo importante que es conocer el nombre de lo que tomamos pero también la dosis y qué es eso de la dosis vamos a explicarlo con una caja modelo tenemos aquí una medicación genérica y como no quiero hacer ninguna propaganda comercial y yo lo que promociono es el ejercicio físico la medicación la vamos a llamar pitufina pues este paciente toma pitufina de 50 entonces el nombre de la medicación es pitufina pero no puedo decir que tomo pitufina tengo que decir que tomo pitufina 50 y además que tomo una por la mañana o una por la mañana y una por la noche porque la dosis entonces no va a ser de 50 va a ser de 50 por la mañana y de 50 por la noche así mi médico sabe que tomo 100 gramos de pitufina qué pasa si yo tomo pitufina y le digo al médico es que es de que tomo pitufina me mareo muchísimo el médico tiene que saber exactamente lo que tomo porque igual me puede ajustar la medicación y me dice pues tomo usted pitufina de 25 y entonces yo cambio en el papel de casa y digo pitufina de 25 muy importante tener una lista en casa pero la lista siempre tiene que llevar el nombre el número y cuánto tomo es decir pitufina de 50 por la mañana y por la noche fijaros muy bien que hay medicaciones que además de todo de tener el nombre y la dosis nos pone un plus o un no lo sé combi o algo así tenemos el ejemplo de aquí pitufina plus pitufina plus es pitufina robotina para los que no lo sepáis había una amiga del pitufo robot que era robotina que la había creado el pitufo genio pues cuando tenemos dos medicaciones en una como puede ser pitufina plus el efecto es que dos fármacos se están combinando en la misma pastilla esto en el caso de medicación para la tensión medicación para la diabetes medicación para el colesterol es muy frecuente que se junten pastillas para que así la misma persona no tenga que tomar dos sino que con una ya está haciendo los efectos de las dos y es bastante frecuente que la gente no se acuerde y nos diga pues yo tomo pitufina y realmente toma pitufina plus y si es un medicamento para la tensión pues puede que se maree y se caiga porque le ha bajado demasiado entonces a la hora de ir al médico acordaros siempre de el nombre esta es una pitufina 100 esta es una pitufina plus 150 y si lleváis esa información muy bien anotada siempre podrán ayudaros en la farmacia en el médico o en cualquier sitio donde vayáis qué pasa si no llevo anotada mi medicación que bueno el médico puede decir pues vamos al historial en el centro de salud pero si estoy en la calle y me caigo y pierdo el conocimiento el historial no va a salir entre las baldosas entonces por favor lleva siempre anotada la medicación con vosotros en la cartera cerca del dni donde pueda ser visible y siempre anotar el nombre la cantidad y cuánto tomáis a lo largo del día es importante vale pues mucha suerte gracias por escucharme